Vamos a hablar con Ana Fernández. Ayer, ustedes quizás lo recuerden si nos estaban escuchando ayer, si no, se los recuerdo ahora. Ayer pasé un audio del Papa Francisco avalando, acompañando la idea de seguir preservando los sitios de la memoria, la lucha por la verdad, por la justicia en la Argentina. Y todo esto se dio en una charla que tuvo con Ana Fernández. Ana es hija de Ana María Cariaga, secuestrada por Astiz cuando estaba embarazada de ella. Cariaga sobrevivió a la ESMA. La abuela de Ana es Esther Balestrino de Cariaga, que fue víctima de la represión en la Argentina, víctima de los vuelos de la muerte. Y quizás también la recuerden Ana Fernández, algunos por lo menos los que estén más atentos a todo el proceso de defensa de los derechos humanos, porque en un momento, en plena campaña electoral, el año pasado se subió un subte y se viralizó un discurso de ella pidiendo no votar a mi ley. A ver, ¿lo tenés por ahí eso? Poné un pedacito. Les pido disculpas, estoy un poco nerviosa. Nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Yo nací en Suecia, nací cuando acá en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años. Cuando la secuestraron embarazada de mí, fue a un campo de concentración donde la despojaron de todo, incluso su nombre. Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres, que hoy se conocen como Madres de Plaza de Mayo. Mi abuela, junto a otras dos madres y dos monjas francesas, también fue secuestrada. La llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar. En la ESMA, donde está el Tigre Acosta, lo pueden googlear. Un genocida que hoy pide que voten a mi ley. No quiero violencia para mis hijos. Amo este país. Quiero vivir acá. Por favor, por la democracia, no voten a mi ley. Ana Fernández, jugándose, diciendo, bueno, no voten a mi ley. En este caso, mi ley es presidente de la Nación, con una mayoritaria compañía de votos de los argentinos, 56% nada menos. Ana estuvo ayer con el Papa y nos está atendiendo en este momento. ¿Cómo estás, Ana Reinaldo 7K? Se te saluda. Hola, Reinaldo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, varias cosas para pensar, ¿no? ¿Qué te pasa cuando te escuchás ahí en el subterengando? Ahora, a la distancia. Bueno, recién me escuchaba y percibía como los nervios que tenía, ¿no? O sea, algo que realmente hice porque estaba muy preocupada, que yo misma me sorprendo de haberlo hecho. Y que, bueno, lamentablemente mi preocupación se concretó, porque también en algún momento uno no deja de tener esperanza, de decir, bueno, tal vez no sigan esa agenda que es tan peligrosa para nuestro país, pero bueno, lamentablemente efectivamente la siguieron, ¿no? Ayer fuiste, bueno, ayer no, estuviste con el Papa, ayer yo pasaba el audio que te dejó. ¿Qué balance haces del encuentro? Sí, el miércoles estuve con el Papa. La verdad que fue muy, muy interesante ese encuentro. Este, me transmitió su preocupación por lo que pasa en Argentina, que me pareció muy relevante, que cobra mucha importancia en estos tiempos, porque estamos hablando, ¿no?, de un jefe de Estado del Vaticano que tiene tanta relevancia para tantos países y que él en un mundo en guerra, con todas las cosas que están sucediendo, de pronto me transmita a mí esta preocupación por Argentina, bueno, me parece que tiene mucha relevancia. Yo iba con la intención de plantearle puntualmente, entre otras cosas que conversábamos y mi abuela y demás, pero yo iba con la intención de plantearle esta reunión que cuando yo había pedido la cita todavía no se había dado, ¿no?, de estos diputados con Astiz y con otros genocidas. Pero para mi sorpresa fue él el que me transmitió a mí esta preocupación. Y bueno, eso me pareció muy fuerte. En relación a esto, es un momento muy complejo, ¿no?, para la defensa de los derechos humanos, por situaciones como las que vos contás, ¿no?, de pronto diputados no solo visitan a represores, que eso no es un delito, ni mucho menos, todos tienen derechos a recibir visitas en un penal, sino porque hay toda una intención de reivindicación, ¿no? Uno de los diputados dijo claramente que iban prácticamente a visitar a combatientes por la libertad, que estaban mal detenidos y mal juzgados. Pero digo, más allá de esto, de pronto aparecen situaciones, yo contaba hace un rato aquí en la radio, porque lo entrevistamos, a Fernando Alvareda, este muchacho perteneciente a la agrupación Hijos, que denunció primero una cosa, lo hizo el lunes pasado con nosotros, sobre el asesinato de su madre, y resulta que ahora está detenido por ser el principal sospechoso del asesinato. Digo, todas estas cosas que parecen como tirar para atrás, ¿no?, una lucha. ¿Cómo te planteás vos esto? Sé que no sos militante de hijos, pero estás muy vinculada al tema de derechos humanos. Sí, bueno, es una noticia que, o sea, no estoy súper al tanto, sí esto, ¿no?, de ir leyendo los títulos y leer lo mismo que me estás comentando vos ahora. Ayer justamente leí eso, para mi sorpresa, siempre son preocupantes todas esas cosas, ¿no?, que suceden. Yo también no sé mucho más del tema, pero sí me preocupa en general, ¿no?, más allá de que esto no sabemos a qué se debe y son un crimen doméstico y demás que siempre a uno le hace, le genera mucha angustia, ¿no?, todo este tipo de situaciones son cosas que generan mucha angustia, pero me preocupa en general el nivel de violencia que estamos viviendo en Argentina y me preocupa mucho cuando eso es impulsado desde el Estado, porque es cierto que en los que son lo doméstico uno no puede intervenir, ¿no?, no a nivel personal, individual, no podemos intervenir en eso y se dan mucha violencia por diferentes circunstancias, pero que desde el Estado se promueva la violencia, que desde el Estado apunten a esta división de los argentinos, ¿no?, al blanco y al negro. En cada una de estas situaciones que vivimos, si lo vemos cualquier situación, cualquier conflicto, hay un mensaje desde el Estado de los buenos y los malos, el odio, el que hay que aniquilar y el que está muy bien. No hay un análisis, algo de, o sea, los amigos se pelean, las familias se pelean, eso a mí me parece muy preocupante y creo que esa es la preocupación del Papa cuando yo le pido un mensaje, él me dice que conservemos la memoria, ¿sí?, lo que hemos recibido y no solo de las ideas sino de los testimonios. Entonces yo creo que viene por ahí, que nosotros como país, ¿no?, como habitantes del mismo suelo de un país al que yo amo y el que tuvimos un millón de errores desde varias dictaduras hasta, pero que es un país que es ejemplo en el mundo, lo citan en el mundo en materia de derechos humanos. En eso no nos equivocamos, nos falta, nos faltó más, o sea, se han cometido errores seguramente, hay genocidas que no han sido juzgados, que se mueren en sus casas, pero lo que se ha hecho en Argentina en esa materia es de avanzada realmente. Sí, y también errores de otro tipo, ¿no?, y también errores de otro tipo, ¿no?, mezclar la causa de derechos humanos con sectores políticos para hacer negocios y ese tipo de cosas también hay que hacerse cargo porque es importante que uno pueda defender las políticas de memoria, verdad y justicia haciendo esas revisiones, ¿no? Por lo menos es mi postura, no te quiero involucrar en este último comentario. No, pero bueno, justamente, o sea, yo creo que después a nivel individual, porque cada uno de nosotros somos seres humanos, entonces a nivel individual hay gente que hace las cosas que le parezcan y tal vez está de acuerdo con hilar directamente los derechos humanos a un partido político, y habrá que preguntarle a cada una de esas personas por qué y qué es lo que piensa en ese sentido. Particularmente, yo siempre defendí los derechos humanos, para mí son independientes del gobierno, del partido político que esté, son para todas y todos los argentinos en todo momento, entonces no importa quién esté gobernando, nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que defenderlos, tenemos que apoyarlos, porque es lo que nos va a rescatar el día de mañana, es lo que va a hacer que no se repita, o sea, yo creo que en ese sentido, cuando a mí el Papa Francisco me expresa esta preocupación, no está hablando de si hay, o sea, qué partido político está, él está viendo que está en riesgo eso que se consiguió, que se está queriendo que queden sueltos, genocidas, la fue a visitar a la sobrina de una de las monjas francesas, desaparecidas junto a mi abuela, en la introducción, un detalle, mi mamá estuvo secuestrada, fue llevada al club atlético, la que fue llevada a la ESMA es mi abuela, sí, es tu abuela, perdón, sí, sí, es un error acá. Y bueno, junto a las monjas y fue a visitar a su sobrina, que también está preocupada por esto, como estamos todos, porque son delitos de lesa humanidad y cuando uno comete, o sea, cada uno tiene sus ideas, yo no creo que sean monstruos, yo creo que son seres humanos, como dijo una fiscal, Sosti, que cometieron delitos monstruosos, atrocidades, pero son seres humanos, y cuando uno comete esos delitos, tiene que estar preso. Muchísimas gracias, Ana, por la charla. No, gracias a vos y bueno, un saludo a todos tus oyentes. Ana Fernández, hija de Ana María Cariaga, secuestrada por Astiz, estuvo con el papá Francisco.